Buenos días comunidad de fe, que gusto es recibir la palabra de Dios en nuestra iglesia y con nuestra familia. Ahora sí, estamos listos en CDF Niños Online para continuar con nuestra serie Extraordinario. ¿Qué esperas? Ve corriendo por los niños porque estamos a punto de iniciar esta increíble aventura que hemos preparado para el día de hoy. ¡Muy buenos días niños y niñas! Hoy continuamos con nuestra serie Extraordinario. ¡Exacto! Extraordinario. Y veamos qué animal vamos a descubrir el día de hoy y qué virtud vamos a aprender. ¿Cuántos están listos para iniciar? ¡Yo! Entonces hoy vamos a dar un grito bien fuerte a la cuenta de tres para que nuestra ruleta empiece a girar. Así que vamos juntos. A la una, toma aire. A las dos, recuerda el mejor de los gritos. ¡Y a las tres! ¡Woo-hoo! ¡Cocinando con fe! Hola niños, ¿me recuerdan? Soy la Chefcita. Otra vez estoy aquí con ustedes porque la semana pasada hablamos de un animalito que era el conejito prudente que hacía su casa sobre la roca que es el señor. Hoy vamos a hablar acerca de otro animalito extraordinario, la langosta colaboradora. Pero antes, vamos a empezar a preparar nuestra receta. Vamos a poner un poquito de paciencia. Un poquito de creatividad. Y un poquito de amor. Ahora vamos a revolver todo para que nos quede delicioso. Y ahora sí les voy a empezar a contar acerca de esta historia. Esta es la historia de un personaje muy importante llamado Nehemias. Nehemias era el copero del rey de Persia. Un día Nehemias se enteró de que los muros de la ciudad donde él vivía habían sido destruidos. Y entonces Nehemias se puso muy triste. Sin embargo, oró al señor para que le diera valentía para ir delante del rey a pedirle permiso para ir a su tierra a ayudar a reconstruir los muros. El rey le dio permiso. Y cuando Nehemias llegó, se dio cuenta de que todo, todo era peor de lo que se había imaginado. Todos los muros estaban destruidos. Y no quedaba bloque sobre bloque. Nehemias entonces oró. Y el señor le dio la confianza. Él fue donde el pueblo y les dijo, no se preocupen. Porque el señor nos va a ayudar. Y juntos vamos a reconstruir el muro. Entonces empezó el trabajo. Lo hicieron tal y como las langostas. En grupos. ¿Pero saben en qué grupos? En grupos de familia. Cada familia se fue uniendo y poco a poco fueron reconstruyendo, reconstruyendo los muros. Tuvieron muchos enemigos. Algunos se burlaban de ellos y otros ya estaban listos para atacarles. Pero ¿saben? Ellos con una mano reconstruían el muro y con la otra sostenían sus espadas en caso de que de verdad les atacara. Así, después de solamente 52 días, un tiempo récord para esta obra, los muros estuvieron terminados. Habían sido reconstruidos. ¿Y saben por qué, niños? Por dos razones. La primera, porque tuvieron la ayuda de Dios. Y la segunda, porque trabajaron como un equipo. Igual que las langostas. En grupos, en equipos, en familias. Y nuestra receta nos quedó deliciosa. ¡Actividad! Niños, hoy vamos a realizar una actividad en la que vamos a aprender acerca de la colaboración. Para esto vamos a necesitar cintas, ligas, una tijera y varios vasos de plástico. Lo que vamos a hacer es tomar varias tiras de cinta. Las vamos a cortar más o menos de 30 centímetros y las vamos a amarrar a la liga. ¿Cuántas tiras de cinta vas a necesitar? El número de personas que hay en tu equipo. El número de personas que hay en tu familia. En mi caso, quiero presentarles a mi equipo. Ellos son mi equipo. Esta es mi familia. Está compuesta de cuatro personas. Por eso vamos a necesitar cuatro cintas. Ahora lo que vamos a hacer es separar nuestros vasos. Como les decía, esta actividad se trata de colaborar. Y lo que vamos a hacer es que cada uno va a tomar su cinta. Y vamos a mover todos los vasos de los lados hacia el vaso del centro. Lo que vamos a hacer es mover los vasos que están a los lados sobre el vaso que está en el centro. Esto necesita mucha colaboración y mucho trabajo en equipo. Cuando vamos a tomar el vaso, todos deben jalar las cuerdas. Pero cuando vamos a soltar el vaso, tenemos que soltar también las cuerdas. Es una cuestión de jalar y soltar. Jalar y soltar. Vamos, vamos todos a coger. Suelten. Suelten. ¿Vieron niños? Qué importante es trabajar en equipo. Así como las langostas colaboradoras. Mi familia y yo nos despedimos de ustedes. Ha sido un gusto. Con mucho gusto y sabor, la chefcita les dice adiós. Gracias, chefcita. Esa receta estuvo increíble. Y así también lo que nos enseñaste. Dios quiere que aprendamos a trabajar en equipo. Porque juntos hacemos la diferencia. Como Nemías, que reunió a todo el pueblo y a sus familias. Y juntos, formando equipos de trabajo, levantaron los muros de la ciudad. Aún a pesar que había un ejército que les quería atacar. Con la una mano edificaban y con la otra tenían la espada para defenderse. Pero eran un equipo. Debemos aprender como las langostas. Que vuelan juntas y cooperan unas con otras. Ahora sí, escuchemos al búho sabio decirnos el versículo de esta semana. Adelante, búho sabio. Versículo de la semana. Hola a todos. Desde el rincón de la sabiduría estoy listo con el versículo de esta semana. Eclesiastes 4.9 Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Cooperar con los demás es lo que todos debemos buscar, porque solo así lejos vamos a llegar. Una vez más, Eclesiastes 4.9 Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¡Chao niños! ¿Qué les parece niños si oramos por la unidad para que aprendamos a trabajar en equipo? Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Padre Celestial, hoy entendemos que solos no podemos. Que el primer equipo que debemos formar es contigo y con todas nuestras personas y familiares que están a nuestro alrededor. Ayúdanos Padre a que juntos hagamos la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país Señor. Tú nos has llamado a ser una sola carne, a ser un solo equipo, a levantar muros Señor, conforme a tu voluntad. Hoy decidimos dejar a un lado todo egoísmo y provocar esta unidad con nuestros padres, con nuestra iglesia, con nuestra ciudad. Gracias te damos Señor, porque esta lección nos enseña lo importante que es el uno que está a tu lado y el otro que está al otro Señor. Porque juntos hacemos la diferencia, gracias te damos Señor. Hoy declaramos que somos más que vencedores, porque hemos decidido caminar de la mano contigo, en equipo. Hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy la pasamos increíble. No te olvides de trabajar en equipo, con tu familia, con tus amigos, con la iglesia, porque juntos hacemos la diferencia. Gracias niños por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de nuestra serie Extraordinarios. Y recuerda, visita nuestro canal y dale like a nuestros videos para que los compartas con todos tus amigos. Chao niños y que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá.